Hola, bienvenido a otra edición más de Deportes S.I.N. Digital, el podcast. Aquiles José Ramírez y Martín Rodríguez con ustedes. Aquiles. Campeón, de verdad yo he encantado otra vez de poder tener un capítulo, un episodio más de este podcast contigo hablando. Ahora quizás tú y yo, ¿verdad? De un tema... De una manera un poco distendida, ¿no? Sí. Me gusta el término. Y sobre todo, como si estuviéramos en la sala de tu hogar, que es bastante cómoda. O sea, y los piscolabis caminan por doquier. Te tengo una invitación pronto. Aleluya. ¿Vuelve aquello? No, no, pero eso va a ser antes. Te tengo una invitación pronto, así que tú... Te la voy a llegar, tú verás, tú verás. Y más después que el hombre está decretado. Pero bien, eso es otro tema. Honorífico. No importa. Oye, siempre es bueno que tu nombre aparezca con la firma del presidente, que no se apetradició. Siempre es bueno. Sí, porque hay un problema. Hay un problema. Aquí. Martín, y son temas que a la gente le gusta. Yo le he dado seguimiento a los comentarios, le he dado seguimiento a lo que las personas comentan, publican, también en el Instagram de Noticias S&N, acerca de los distintos tópicos que hemos tratado en este podcast. Es decir, de verdad, algunos, como debe de ser, a favor o en contra, con respecto a nuestras opiniones. Pero lo importante es que usted se mantenga interactuando con nosotros, que comente. Si quiere, va a nuestras plataformas digitales, personales, si nos siguen y nosotros ahí, por Dien, podemos entablar una conversación. Dele me gusta a este contenido para que llegue a más personas. Sobre todo, también active la campana de notificaciones. Manténgase suscritos a este canal de información buena. Nosotros le metemos al bloque. Pero le metemos al bloque con informaciones verídicas y, sobre todo, a nuestro estilo. Nada falso. No, nunca. Nada falso. Mira, como dice el título de este video. Ahora, yo estoy aquí ahora con uno que sí sabe hacer preguntas. Dime. ¿Cómo? Sí. Va a tener que contarme de eso, porque no sé. No, yo le meto al bloque. Ah, ok. Yo no tengo en el grupo, pero yo me entero de todo. Saludos a Juan Soto. Mira, en el día de hoy vamos a tratar el tema que pudiese resultar un poco hasta penoso, por eso de decir, pero que posiblemente él se lo haya buscado, porque hay que decirlo. Y la gente dirá, Martín, pero ¿cómo se lo puede buscar una persona que ha sido tan caballeroso dentro y fuera del terreno? Vamos a hablar de la situación de Adrián Beltré. El pasado domingo, 21 de julio, 22 de julio, Adrián Beltré se convirtió en el dominicano número 5 que llega al salón de la fama del béisbol en Cooperson. Una bonita ceremonia donde además fueron inducidos South Hilton, Jim Leland, y ahora se me va el tercer, el cuarto inducido, que me voy a acordar, más a Joe Mowell. Con Beltré, que tiene números de sobra para estar ahí, que fue elegido por primera vez, algo que celebró la República Dominicana, pero que no lo celebró, como lo celebró con David, como lo celebró con Vladimir, o como lo celebró con Pedro Martínez. El gobierno le hizo un foo a Adrián Beltré. No había representación estatal de parte del Ministerio de Deportes o del comisionado de béisbol o de la presidencia de la República acompañando a Adrián Beltré en un día tan importante para él y tan importante para el país. Una falta del gobierno dominicano. Hay que decirlo. Te digo, Aquiles, que él se lo ha buscado. No. Pero hay que decir que Adrián Beltré, a pesar de que podemos decir, si hacemos un top 5 de dominicanos con más mérito para llegar al salón de la fama, él tiene que ser top 1 o top 2, después de Pedro Martínez, por poner un ejemplo, con relación a los números que puso. Más de 3.000 imparables, más de 400 honrones, casi 700 dobles, 4 bates de plata, 5 guantes de oro. Lo que él hizo en una carrera fenomenal de más de 20 años es digna de imitar. Pero no era un jugador popular. Hay que estar claro. No lo fue, ni lo es. Adrián nunca fue considerado dentro de los jugadores más importantes que tiene la República Dominicana, ni en sus mejores momentos. A pesar de la gran carrera que tuvo, Aquiles, entonces, surge mi pregunta. ¿Debió Beltré hacer lo que hizo Vladimir Guerrero y tener una gente? Vladimir que sabía que tampoco era un dichado en popularidad, pero agarró a Virgilio Rojo, hicieron algo, y la gente como que se disfrutó y escuchó más de la inducción de Vladimir Guerrero que la de Adrián Beltré. Había muchísima gente que me preguntó el sábado y es mañana, o el mismo domingo, y era hoy. Se mencionó poco, parte de que él tampoco cacareó mucho eso, su inducción en República Dominicana. ¿Cuál es su opinión? ¿A lo cuánto, Martín, yo empato? Cerca de 173. Ok. Bien, Martín. Mira, Martín. Te voy a decir algo, Martín. Yo voy a... te escuché atentamente y te lo voy a desmenuzar. Te lo voy a dividir en varias tonalidades. Entonces, lo primero es que los números no mienten, hablan por sí solos, y ha sido el dominicano, con mayor porcentaje entrar al nicho de los inmortales, un 95% lo confirman, por encima de todos los demás, de Juan Marichal, de Pedro Martínez, de David Ortiz y de Vladimir Guerrero. Hasta ahí no hay tutela, o sea, porque él habló dentro de las líneas de calma. Así es. Lo otro, que si es una falta del gobierno, para nada. El gobierno no tiene que darle nada, o pagarle nada, o brindarle nada a ningún atleta. Pero perdón, y perdón que te interrumpa, porque yo sé que a veces la menea óptica de eso uno tiene que interrumpir para uno aclarar unos puntos. El Ministerio de Turismo, en el 2015, llevó una comitiva... Populismo, sigue. ¿Puedo decir que es populismo? Sigue. Con Blavimir, por igual, y el Ministerio de Deportes y David. Pero lo hiciste con tres. Estaban las mismas directrices, estaban los mismos incumbentes, estaban las mismas personas. No. Cada quien viene con su librito. Cada quien viene con su librito, pero se ve mal que el Estado apoya a uno y no apoya a otros. Es que no es el Estado. Yo entiendo que es un poquito más, porque si fuera el Estado estuviera en papeles, estuviera escrito. Si hay un salón de la fama, este es el protocolo a seguir. O sea, tú ves bien que el gobierno le haya hecho un foo a Vladimir Guerrero. Él no tenía que hacerle una fiesta. La fiesta se le hace si él viene en el país, que es representación estatal. Fue con la República Dominicana que él se va a inmortalizar. No, pero es un logro... Fole le hubiese hecho el dueño de los vigilantes de Texas y no manda una representación de ese equipo, con el cual él hizo su carrera y va. Es para no volverlo populista. No, no, tú sabes que yo no soy muy populista. Hay gente que no puede estar viendo. Ah, yo no soy populista. Pero yo entiendo que debió ser una representación. ¿Qué representación? No es algo estatal. No es algo de la República Dominicana. Sí, pero está involucrado el país. Está involucrado el país. No, 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 está involucrada una nacionalidad. Exacto. El ministro de Deportes debió enviar... Tampoco debió enviar nadie. Porque si enviaban a alguien, o el comisionado de béisbol. Si enviaban a alguien a decir, mira, dónde están gastando los cuartos, tirándose fotos. Es lo mismo. O sea, todo depende de cómo se vea. Lo que hay que saber hacer, lo que es políticamente correcto. Ah, perdón. Políticamente correcto. Éticamente correcto. El ministro de Deportes, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, el presidente de Creso, todos ellos estuvieron con David Ortiz, que fue en el 2022. Sí, es que voy por parte. ¿Este mismo? Voy por parte. Ah, ok. Voy por parte. Voy por parte. Algunos factores cambiaron. Quizás uno que otro, pero voy por parte. A mi entender, el gobierno no tiene, usó la palabra tiene, pudo, debió. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, como que se ve bonito el hecho de esa representación. Perdóname, sobre todo por una carrera tan limpia. ¿Y le hizo falta a Adrián Beltré? No. Porque, cada quien cosecha lo que siembra. A veces. Tú hablaste de popularidad de Adrián Beltré. Yo te voy a poner otra característica interesante que debe tener un atleta de alto rendimiento en cualquier liga que juegue para que sea considerado por las masas. Y se llama carisma. Con carisma no, el carisma no se fabrica. No, no. El carisma, usted no va a una ferretería y dice, dame dos libras de carisma que necesito. Con el carisma se nace. Esa es esa chispa que usted en su personalidad tiene y que contagia, conecta con el público, con el target, con el objetivo a donde usted hace, ejerce su profesión. Adrián Beltré se puede considerar un hombre que en mi campo, San Juan, San Juan de la Maguana, se considera zamuro. Sin carisma, para llamarlo un poco más. Él se enfocó en hacer su trabajo y lo hizo excelentemente bien. Porque terminó en el nicho de los inmortales, donde un puñado de jugadores tiene la oportunidad de llegar. Lo hizo en su primera aparición en la boleta y ya les hablé del porcentaje con quien lo hizo. Ahora, ese carisma no se vio reflejado en esa popularidad, en lo que le llaman a veces, en un momento determinado de tu carrera, la cara del béisbol. Y para ponerte, en un momento determinado, Vladimir Guerrero, hijo, no, hijo, lo pudo haber sido, Samy Sosa, quizás para los más maduritos, pero un Fernando Tatis, hijo, o sea, fueron carismáticos. O sea, a Adrián Beltré, tú lo pones en la misma conversación de José Ramírez, lo pones en la misma conversación de Rafael Devers. Así es. Son peloteros y ya. Buenos peloteros. Ah, no, excelente. Y se comportan muy bien, como tú señalaste, dentro y fuera del terreno. Porque no hubo una falta que se le pueda decir a Adrián Beltré qué hizo, qué no hizo. Un trasnoche, un intercambio de palabras con un dirigente, nada de eso. O sea, jamás se mencionó en lista fantasma de esteroide, jamás se vio involucrado en actos que no sean propios del béisbol, con su familia, porque es lo que digo, lo políticamente correcto. Ese es Adrián Beltré. Ahora, la popularidad, el carisma, no era un factor que lo rodeaba. Ahí voy, y ahí te va a hablar el mercadólogo. O sea, mi experiencia como mercadólogo, que es mi profesión madre, con la cual yo tuve la oportunidad de estudiar y graduarme con honores, te dijo, se involucra. Tú diste en la diana. Vladimir Guerrero hubiese pasado sin pena ni gloria. Completamente. Como lo está haciendo ahora, es uno de los, quizás, de los cinco, o sea, de los cinco. Que vive más en el anonimato. Claro, que no, no es, o sea, eso es para él y nada de lo mismo. Él está bien comiendo mango abajo de su maternizado. Con chancletas a morales. En Don Gregorio, o sea, bien. Entonces, yo, Adrián Beltré, hubiese hecho exactamente lo mismo que Vladimir. Me ubico una persona que maneja imagen, que maneja estrategia, y que me ponga a mí a sonar como debe de ser. Algo que no necesitó Vladimir, porque Vladimir vino con eso. David, por ejemplo. David, no, David. Pedro, fue como que Pedro venía con esas ganas que teníamos de obtener otro inmortal. O sea, desde el año 84 hasta el 2015 no habíamos tenido otro dominicano. Entonces, Pedro vino como con eso. Ya como tenemos una buena zafra de inmortales cada cierto tiempo. O sea, el de Pedro vino como con la necesidad y el hambre que teníamos los dominicanos de celebrar con él. Y ahí se montó en la ola. ¿Quién? El Estado. El Estado, exacto. Se montó en esa ola. Claro. En el 2015. Los gobiernos que estaban de todo. Y le sacaron mucho provecho. Claro. El próximo fue en el 2021. 2018. 2018 Vladimir. O sea, viene ya Vladimir. Y luego en el 2022, David. Vladimir en el 2018, con los mismos que estaban en el 2015. Exacto. O sea, dijeron, espérate, esta forma hay que repetirla. Y más grande, ¿por quién es este? ¿Oye el nombre? Vicka Papi. Vicka Papi. Se montaron. En el 2022, o sea, no fue el Estado que hizo el trabajo. ¿Por qué estas gentes son así? Estas gentes son así. Tú lo sabes. Bueno, pero yo creo... Entonces, estas gentes son así. El que hizo el trabajo y hay que dásela a quien la tiene. Que es Virgilio Rojo. Que se encargó. ¿Cuándo tú conociste a Virgilio Rojo? ¿Antes o después de Vladimir? Después de Vladimir Guerrero. Pero, pero... Cuando digo después, en el proceso de Vladimir, Vladimir Guerrero. Irse para su inducción. Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero, sí, 2018. Es como Domingo de Aguajer, que Domingo de Aguajer fue conocido por Sammy Sosa. Recuerden que Domingo de Aguajer fue justamente el asesor de imagen, el que manejó las estrategias de comunicación, estrategias de mercado, de un Sammy Sosa que lo puso a comer viejo hasta en la Casa Blanca. O sea, mi respeto para Domingo de Aguajer y mi respeto para Virgilio Rojo. Entonces, ahí es que voy con el tema de Virgilio. Nosotros no conocíamos a Virgilio antes de él, como profesional que era. Él conecta con Vladimir y de inmediato comienza a hacer ese lobismo. ¿Te trató a ti o no te trató bien? Completamente. A mí me trató... Lobismo que aquí fue ausente por completo. Y déjame decirte algo. Yo creo que Beltré lo intentó, pero no buscó un profesional del nivel del lobismo nacional con la prensa. Te hago un ejemplo. Adrian Beltré dio una rueda de prensa en República Dominicana. Se enteraron dos medios. Dos medios estuvieron. Noticias C.C.G.N. no se enteró de una rueda de prensa que él tenía en República Dominicana después de que él fue nombrado miembro del Salón de la Fama, después de que él recibió la llamada, como un mes después. Recuerda que esa llamada se recibe en enero. Entre marzo y abril, aquí hubo una actividad en República Dominicana con Adrian Beltré. ¿Tú te enteraste? Ahora. Ahora usted me... Ahora usted me... No. Poca gente estuvo en la actividad. Pocos medios estuvieron en la actividad. Te digo que ahora vamos a tratar de quitarle un poco menos el dado a Beltré y quizás se asesoró de unas personas que no conocían bien el medio al respecto. O quizás no les interesaba. Ya eso es un pensamiento personal. Pero de que le faltó lo mismo a Beltré, le faltó mucho. Con los dominicanos en República Dominicana y con los dominicanos en Estados Unidos. Yo no pude hacer el viaje a Coopersan, pero tengo reporte que no se pareció a la inducción ni de Pedro. No, porque tú no necesitas reporte, Martín. Ni Beltré, perdón, ni David, ni Vladimir. La cantidad de personas que habían se veía. Se veía. No solamente la cantidad de personas, o sea, el jolgoro. Porque de que fueron dominicanos fueron, de que se vio la bandera, se vio la bandera. De que hubo personas que, como siempre y como de costumbre, cada vez son... No es un tipo fijo que siempre va a tener este tipo de actividades. Bueno, imagínate. Pero el tema de revolucionar esa pequeña ciudad, ese pequeño pueblito como Cooperstown, como sucedió en años anteriores, jamás eso. Te voy a dar una cifra basada en el desconocimiento. Una cifra por decirte en porcentaje. Imagínate que para David fueron 5.000 dominicanos. Aquí habían 500. La diferencia fue muy notable con relación a los dominicanos de allá y de aquí que trataron de hacer... Porque eso es un viaje, es un viaje aquí de vacaciones. Tú coges... Sí. No, para los dominicanos. No, 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 pero no el que vaya a trabajar. Más todo lo contrario. No, no, bien. No, no, el que vaya a disfrutar de ese proceso. El que vaya a disfrutar de ese proceso. Tú coger un fin de semana, coger tu hijo y tu esposa, ir a conocer el museo de béisbol. ¿Y por qué Pedro no fue entonces? Si eso es tan sencillo. Eso es buena pregunta. Muy buena pregunta que ha llegado así. No sabemos, él dio una excusa públicamente, aunque no explicó literalmente las razones. Dijo que por causas ajenas a su voluntad no pudo asistir. Pedro y Beltré se han llevado bien toda su vida. Y estaban juntos en el Logo de Estrella. Exactamente. Pero él dice, Pedro señalaba que no pudo el tema de los vuelos, no pudo llegar. Pero hubo gente que del Juego de Estrella fue de Texas. Cogió para allá. Llegó a Nueva York, no sé. Exactamente. El mismo David, por ejemplo. No sé. David dijo que tuvo que hacer una logística, llegué en helicóptero, pero fue. Porque quería acompañar a Beltré. Además que él tenía que estar ahí. Pero bueno, no vamos a echarle el dado al que fue y al que no fue. Yo lo que te puedo decir. No, porque tú me hablas de 5.000 a 5.000, la proporción 5.500. Sí, sí. Y te dije que dentro de los 5.000 no estaba Pedro. No. Y cuántas personas. Y ojo, hice este cálculo con la base en la ignorancia. Sí, no, porque no son estadísticas que son fehacientes. O sea, para que no se vaya a equivocar. Exacto, ¿no? Estamos hablando, para que usted entienda más o menos el tema de proporción. Proporción. De que en uno fue mucho y en otro fue poco. Y para que se imagine, tenga una idea más o menos de cómo se pudo haber manejado eso. Muchos dominicanos, yo te lo digo porque estuve con Beltré, estuve con Pedro y estuve con David, que viajaron desde Santiago, desde San Pedro, desde la ciudad de Santo Domingo, desde muchísimos pueblos del país. Y se movió, se movilizó, y se motivó. ¿Eso no se vio ahora, Kilo? Y estaba metido en los medios, y Turismo creo que hizo una campaña, y se cacareó bastante. ¿Tuvo culpa, Beltré? No, que Beltré no tiene que ver con eso. La única culpa que Beltré pueda tener es que él entendía que el dominicano, y hablo muy, muy, muy claro del dominicano, de República Dominicana, es amante del béisbol y ya, y eso es más que suficiente. No, al dominicano, de la República Dominicana, le gusta la motivación, le gusta a él. Me gusta eso. Le gusta, sí. Me parece el expresidente. Dominicano de la República Dominicana. Sí, porque hay dominicano de la diáspora que, bueno, como tú dices, se puede mover de un lugar a otro. Con más facilidad. Pero cuando implica que uno tenga que tomar un avión, que planificar vacaciones, que planificar presupuestos, que viajar con familia, yo tengo que tener un extra, y el extra es esa motivación. El por qué lo voy a hacer, qué voy a tener al margen de, y a nosotros nos gusta. Se puede decir aquí, ¿verdad? Una palabra sencilla, permítamela, me la permite. A nosotros nos gusta el chaval mismo. O sea, donde veis mucha gente, que la cosa va a estar, ahí yo quiero estar. Porque el selfie es bueno, porque me voy a juntar con Martín y Martín. Yo no lo voy a saludar, pero... Yo estoy donde estoy Martín. Me dio. Me dio. Eso nos gusta. Es verdad. Por eso es que... Aquí hay un ejemplo con los juegos de Lice y Águila. Exactamente. La gente va a los partidos de Lice y Águila. Porque va mucha gente. Porque va mucha gente. Pero no me voy más lejos. Me voy más lejos. ¿Ustedes dónde es? De Peralvillo. Yo soy de San Juan de la Maguana. Y yo manejé una discoteca en San Juan de la Maguana, de la familia. Y tú sabes lo que la gente decía. O sea, la discoteca estaba buena. ¿Ustedes sabes cuál era? ¿Cuál era? La que estaba llena, que no cabía una gente. Esa era. Que estaba, como dicen por allá, tepe-tepe. Sí, Timbi. Ay, qué buena estás. Y tú no podías ni bailar ni comillas. Pero, por Dios, ¿cómo es que estás buena? Si la gente lo que quiere es ver gente. Sí. Y yo en mi discoteca vacío, mi discoteca y yo. Sí, usted. Vacío. Tratando de hacer los mejores planes. Sí, no, no, vacío. Pero, señor, aquí se puede bailar. Aquí se puede hacer todo. Y la gente no iba. Pero en algo estamos de acuerdo. Y usted voy a enumerar esos puntos. Por lo menos en lo que yo considero. ¿Faltó lo mismo? Sí. ¿El gobierno dominicano debió hacer un proceso como más representativo en la justa? Sí. Beltré no fue ni es un pelotero carismático. Sí. Y todas esas cosas se combinaron para que la inducción del quinto dominicano en el pabellón de la fama o en el salón de la fama del béisbol en Coopersan no tuviese la cantidad de público dominicana acostumbrada. Con Pedro, con Vladimir y con David. Entonces, yo le voy a decir algo a usted. Esto no es un asunto de cantidad, sino un asunto de calidad. Y la calidad la demostró jugando béisbol. Así es. Esto no es un asunto de popularidad. Esto no es un asunto de carisma. Porque no lo necesitó para llegar donde está. Va a venir Adrián Beltré al país. Y todas esas autoridades que no estuvieron presentes lo van a recibir con alfombra roja. Van a tener primera plana. Y el hombre va a ser lo que es un inmortal del béisbol de República Dominicana. Y todos vamos a ser... Y tú crees que venga. Bye, bye.